Vaquero Mike Muy buenos días Le deseamos A todos en el día de hoy Mike Sí, felicidades Por la lluvia que Dios nos ha mandado Esto es Una de las primeras cosas Que hace un vaquero sonorense Primero hacerle una oración Y agradecerle a Dios Antes de levantarse de la cama Lo segundo Un cafecito Y lo tercero darle comida a los caballos Y el cuarto es Desayunar el vaquero Porque primero Mike ¿Quién desayuna primero aquí? El caballo Primeramente el caballo Y después el vaquero Y después sigue el vaquero Y además Mike De amanecer Gracias a Dios ¿Qué es lo que está pasando ahorita en estos momentos? Está lloviendo Tenemos una lluvia muy preciosa Ahorita a las 3 de la mañana Empezó la lluvia Pero ni modo Tenemos nosotros que salir a trabajar Porque hay que trabajar Mire nomás Que chulada La vaquereada Y que chulada La lluvia en Sonora Aprovechando En Sonora Está la cosa Un poco Sufrida Se puede decir Porque no ha llovido mucho Pero en el día de hoy Le agradecemos a Dios Y le mostramos a todos ustedes Ahí pueden ver La banqueta mojada Y la lluvia Ahí va el vaquero Mike Va al trabajo Primero se le da comida al caballo Pero como ahorita está lloviendo Vamos a esperar Un momento Para que pare un poco Y pueda comer al caballo Un buen taco De alfalfa Seco Y como pueden ver Está oscuro todavía El vaquero Mike Ahí va Dice el vaquero Mike Y la gente de antes De acabar Y de trabajo Que el hombre se tiene que despertar El que tiene negocio en el campo Y el que tiene negocio Y el que tiene que ganarle Tiempo al tiempo Se debe despertar Como ven ahorita Así Ahí pueden ver No ha salido el sol Es de madrugada Son las 3 Casi las 4 de la mañana Y así nos levantamos Para empezar La jornada Del día de hoy Y hola querida Vamos a estar mostrando Este bendecido día Que Dios nos regala Con la lluvia Que cae del cielo Claro que sí Miren nomás Al salir de casa Esto es Lo que nos recibe Los perros De casa Contentos En este día Después de la lluvia Madrugadora Ahí pueden ver el suelo Mojado en el día de hoy Y apenas 10 puntos Para poder salir Y darle comida a los caballos Está la caballada Está la mula El trapito Prieto El gitano Y todo el equipo El mejor rancho Ahí pueden ver Vamos a Darles desayuno Y después Vamos a ir a pegar Una caminada Una campeada A ver Cómo fue Allá para las milpas Y para el río A lo mejor Y sacó agua el río Ya vemos Pero ahorita Por lo pronto Vamos a darle desayuno A estos animales Ahí está el gitano Un taco acá A caballo Este es para el trapito Uno por uno Fíjense nomás Como Él es lleno de agua El corral Al trapito Ahí tenemos un comedero Estos caballos Son caballos de campo Son caballos de todo Están impuestos A ver esto Al calor Al frío Y a todo Ahí lo pueden ver El trabajo En el campo Es duro Y los animales También lo saben Se hace el cuerpo Del humano Y se hace el cuerpo Del caballo También al frío Al calor Y a la lluvia Como el día de hoy Y es que ven el lomo De ellos Ahí va el prieto La mula desconfiada Los caballos El día de hoy Son cuatro Y cada uno Está desayunando Faltan los perros Y faltan los vaqueros Pero ahorita Se desayunan también Ahí están las nubes El nublado Dispersándose A ver si ahora Nos toca Volver a ver Lluvia Me voy a curar Pero ahora es el día Y le toca Al vaquero Desayunar Papitas con chorizo Un desayuno Mexicano Y sobre todo Sonorense Y va para el plato ¿Cómo no va a andar animado Uno con esto De desayuno Gracias Mi señora madre Que es la que sostiene La cuchara Con tortillas Y harina Le damos gracias a Dios Por este desayuno Y a darle A la vaquería No campeamos lejos No compa Fran Aquí está el compa Fran Vaquero De Bahía Corajonora El equipo Compa Fran Un servidor Y todos los demás Integrantes Estamos ayunando Agradecemos a mi madre Y a Dios Por estos alimentos Por el día de hoy Para agarrar fuerzas Y cambiar fuerte ¿No Fran? Fuerte Y recio Ya asayunó el caballo Ya asayunó el vaquero Ya asayunaron los perros Ahora que nos toca A los tres Trabajar Que no pueden dar Uno por el mundo Comiendo gratis Y no dar nada A cambio Al mismo mundo Vamos a ir al trapito Mi compa Fran Ven a ir al gitano Miren como están Los corrales Por eso traigo Las gotas A meterme cómodamente Este caballo Es el trapito Le mandamos un saludo Al propietario De este caballo Aquí le andamos Enseñando un poco Le andamos dando Un poco de escuela Escuela vaquera Escuela de campo Escuela de trabajo Porque este caballo Nació con el propósito Del trabajo Va para la sierra Proveniente De la sierra De Terrenate Por allá De la tierra Dimos de Sonora Que le mandamos un saludo A todas las personas Allá viene este caballo Y el día de hoy Tenemos el honor De montarlo Y de mostrarle A todos ustedes Un bonito caballo Con mucha nobleza Con mucho corazón Y de bonita estampa Claro que sí Lo que vamos a hacer aquí El Roque es un vaquero nuevo Ahí lo pueden ver Corro ¿Qué me está diciendo el Roque? Este Roque Quiere jugar conmigo Este perro Es un perro Que le gusta andar No abajo Y no arriba Es el caballo Ya van a ver nomás Miren nomás El Roque Si le gusta ir al Roque Arriba el caballo Ahí lo pueden ver Venía ladrando ahorita Se va calmado Porque ya va a gusto No le gusta caminar Al Roque Uno caballo Y este es un perro Vaquero Porque le gusta andar Arriba el caballo Ahí va miren Yo no lo voy deteniendo Solo va el perro Miren nomás La caballada Ahí está la caballada Compa Fran Esta yegua Zaina Que se ve aquí Es la gitana Y trae un panzón Porque va a parir ¿Cuántos días más Le calcula Fran? Para que pare esta yegua Mira que caja Que caja Trae una caja Como vaca ligera De esa Jersey de esa Esa yegua Es la mamá del gitano El caballo Que trae el compa Fran El día de hoy Y del guayomí El que se ve allá El zaino rayado Con la raya En la cabeza Y toda la demás caballada Estamos esperando Cada día venemos A ver si la yegua Ya parió Y parece ser Que todavía le falta Pero no mucho Porque ya trae Una caja muy grande Unos días más Unos cuantos días más Ya bajó el roque Para que aprenda Cruzar el río El río Sonora No ha traído Mucha agua Y aquí lo pueden ver Frente a ustedes No ha traído Mucha agua Estaba acá Ahí secando Y esta poquita De agua que ven aquí Que vamos a cruzar El día de hoy Chocolatosa Y el agua Que viene por allá De un arroyo Arriba Y vemos que viene De ese color El agua del río Sonora Es cristalina No es mucha Es un chorrito muy pequeño Miren el roque Acá gusta La naranja Miren Aquí en Sonora El agua es chocolatosa Que significa Que salió un arroyo Porque viene agua Del río De por allá Vamos para abajo Para el río Sonora Este es El río Sonora Que el día de hoy Se viste De un agua Chocolatosa Ahí la pueden ver Chocolatosa El agua Compa Fran Que significa Compa Fran Cuando el agua Está chocolatosa Llovió Y salió agua De arriba De la sierra No Fran Como esta agua Cuando llueve Se viene recio el agua Pues se pone Chocolatosa Se pone turbia Se le dice Para acá Llegó el agua Chocolatosa Al río Que significa Que el río Trae agua De la sierra Porque significa Que llovió Ahí anda el rocket Encantado de la vida Primera vez El rocket Que viene al río Con el agua Chocolatosa Es la tercera vez De este perrito Que ven aquí Que viene A la vaquería Miren nomás Que bonito Que belleza El río Sonora Para todos ustedes Se los mostramos Con todo el corazón Trapito encantado Porque hace tiempo Que no mirábamos Esta agua Chocolatosa Que significa Pura bendición Para el ganadero Y agricultores Y para muchos Baviacorenses Y para todos También Todos somos Bendecidos Al que llega Esta agua Chocolatosa Al río Y viene la nube Viene la nube Fran Y viene Vinimos a acercar Los cercos Que dividen Las tierras Ahí pueden ver Ese cerco Ese cerco Es de un dueño Y este cerco Donde andamos nosotros Es de otro dueño Ahí está el cerco Todavía está Más o menos Como sacó agua El río Como trajo agua Chocolatosa De para arriba Movió los palos Movió los alambres Pero todavía Pero todavía Se sostiene Si llega A sacar más agua Probablemente Lo tumbe Y se lo lleve Entonces Tenemos que venir A arreglarlo Repararlo Para que nuestros animales No se crucen Con el terreno Al vecino Y los vecinos No se crucen Con el terreno De nosotros Esto es la vaquereada Un poco la vaquereada Del día de hoy Andamos en el río Sonora Y miren nomás Que chulada El álamo El álamo Es el árbol Que por un servidor Lo considera Como el rey Del río Un dato del equipo Activado Vamos a seguir En este día La campeada Por el río Sonora El rey del río Uno de los árboles Que visten A los ríos de Sonora Y en otras partes Del mundo El álamo Y el sauce Este es el sauce Un ojo un poco más delgada Que desprende un aroma Una fragancia Única Y especial Es el aroma del río El aroma que le da El sauce El álamo Y la chicura El aroma Que da El río Consiste En tres primeros árboles Que es El rey del río Que es el álamo El sauce Y las jarías Que son esas ramas Que se ven ahí Son los que le dan Ese aroma Distintivo Al río Sonora Nosotros somos vaqueros Que campeamos en la sierra Pero también Campeamos en el río Porque tenemos tierras Tenemos lugares En donde Tenemos a nuestros caballos Y a nuestro Poco ganado Ahí pueden ver La naturaleza La flora Del río Sonora El río Sonora Pisando aguas Del río Sonora Se lo mostramos A todos ustedes Este es el río Sonora Ubicado en el corazón De Sonora En Baviácora Una ruta De pueblos De tradición Y de cultura Y de mucho trabajo También Qué chulada Es poder Tener el privilegio De que los cascos De tu caballo Pisen El agua De un río Con un albor A jaría A álamo Y a sauce Para todos ustedes Esto es Sonora Sonora Aquí vamos a llegar A este potrero La tierra De la sillón De la nubuelo Aquí traemos los caballos Venimos a checar Los caballos De andar en caballo De andar en carro Lo que quiera E ir a ver los animales Pero checarlos bien Checarles las patas Checarles las manos Checarles los ojos Todos que se vean bien Que no se vean Que tienen sed Que no se vean Que están enfermos De lo contrario Hay que atender De esa razón El vaquero Debe de Aceptar Bien a sus animales Hay veces Que no se alcanzan A ver todos En una sola Campeada Un día Tiene que ir Otros dos días Y muy importante Puerta que esté abierta Puerta que se debe Puerta que se cierra Puerta donde no van a Hacer los animales Acer los animales Vamos para allá A ver Miren lo más Qué bonito Allá compás Estaba Viácora Con hora Aquí andamos En el río Andamos en las tierras del río Y allá Se cansa A ver Iglesia Allá Se cansa A ver La bandera De México ¿No has pensado Allá compás? Se cansa A ver Poquita ahí Y yo la veo Pero allá Está el pueblo Viácora Aquí están El río Allá está el río Vamos a entrar En este día Nos andamos Disfrutando Porque está cayendo Una brisita Y ya puede ver En la montura La lluvia La lluvia La lluvia Y la lluvia El cielo Está fomestecado Que este día Va a llover bastante Y esperemos En Dios Que si Andamos soleando La lluvia Para que nos mojen Y ojalá Que se empujen Que se empujen Las cosas Que se empujen Y sobre todo Vamos a ver A los humanos Y les digo A ver Como que andan Ellos Pobre La caballada Y como pueden ver Las yeguas están Alejando Porque el caballo Cuando anda libre Suele A que si va un humano O una persona Arribarse a él Suele A irse Porque no quiere Nada con el humano El caballo anda libre Ahorita andan de vocación De estas caballadas Que ven aquí Son unas yeguas De crías Que tenemos Son otros caballos Que andamos trabajando Y vamos a tratar De arrimarnos Lo más que se pueda Ahí Porque es necesario Ver al caballo Lo más que se pueda Arribarse lo más que se pueda Para ver Su estado de salud Su Desmótico físico Ver que Sus ojos No hay ganada Que sus patas No ande manqueando Que no le duele Una mano Una pata Que no tenga Ninguna cortada Que no se vea De las enancas Como que tiene sed Yo creo que hasta aquí Es lo más cerca Lo vamos a poder Ya ande el guayomi La caballada Está todo bien No agarra el agua Fran Mira Que chula Ahí es velado Por aquí Ya viene la llovina Un poquito más Más fuerte Eso bonito Que llueva Que llueva No pasa nada Por aquí Vamos rumbo a casa Y aquí Somos equipo Mi compa Fran Y yo Yo ahorita Abrí la puerta Y la cerré Ahora le toca a él Uno y uno Y si allá Enfrenta hay otra puerta Yo la abro Y después le toca a él Él la cierra Esto se trata De compañerismo Ser compañero Ser amigos Porque el vaquero Debe ser amigo De su compañero De trabajo Mira nomás El ganado De nuestro compa Raúl Que le mandamos Un saludo Nomás Una pregunta ¿Cómo creen Que andarán Todas estas vacas Andarán enojadas O andarán contentas Porque anoche Les llovió Y porque hoy Les va a llover También Está la ganadería De Honora Raúl Insulza Uno de los señores De antaño De antes Que conserva Las tradiciones Un ganadero Agricultor De Baviá De Baviá Aquí les mostramos Un poco De lo que es De lo que es Su ganado Por el callejón Del camino Del camino real Está esta tierra Sembrada Dejebada Esta otra Que Por todo el zacate Y por allá A donde vamos Donde se ven Aquellas caballadas Las traemos De potrero Y así poco a poco Vamos recorriendo Cada lugar Y viendo A cada caballo Y a cada animal Tocando que estén bien Y que tengan Por aquí compas Fran Se nos acabó La tarea Del día de hoy A caballo Pero si se ofrece Más al rato Volvemos A montar Nos pegamos Una Refrescada Parece que está Empezando a venir El agua Apenas Y así es La baqueriada En Baviá Corazón Hay días Muy calurosos Hay días Muy nublados Hay días Lluviosos Como el día de hoy De todo Un poco Se vive aquí Vamos a quitar La montura A los caballos Le vamos a echar Un taco Un poco de comida Y que siga Y que siga Para adelante Porque el trabajo Nos acaba aquí Ahora sí A quitarle la silla Al caballo Ya anduvimos Ya anduvimos Checando los animales La caballada Y gracias a Dios Todo Está bien Más que Está viviendo en este video El caballo Va a descansar Y ya trabajó El trapito Pero si se ofrece Volver a enseñar El trapito Está puesto Más que enseñarles El freno Y el caballo Sabe Que va a trabajar Así es normal Y sudó Porque está mojado La tierra Y el ambiente Que no hay calor Se va a bajar A ver El frío En bariácora Ponemos la montura En su balero De esta manera Ahora sí Trapito Les toca La de ganar El trapito ¿Por qué? Vamos a abrir Una de viespas Son las que les gusta Estas son Las pacas Y alfalfa Que Es la que les gusta El trapito El taco chico Porque Todavía Falta bastante Para comer Y viajar Al caballo Acostumbramos a darle De dos A tres veces Se le da Una porción buena En la mañana Y una porción buena En la tarde En la noche Para que cene Pero cuando trabaja Como el día de hoy Se les da En el tracuco Del día Un pedazo Un taco Se le nombra Y aquí Se lo vamos a poner Porque el lugar El plato del caballo Lo pueden ver Estamos Y estos caballos No crean Que se chiquean O que Se sienten mal Por esta situación Son caballos De trabajo Que están impuestos A lo malo Y a lo bueno Que vivo Que vivo De la vaquereada Y así nos despedimos Con el trapito Comiendo En este día Le agradecemos A todos ustedes Y a Dios Por la oportunidad Que nos da De transmitirles Un poco De lo que es La vaquereada De lo que hace Un vaquero Este fue un día Tranquilo No fue un día De mucho Ajetreo De mucho trabajo Nada más Como salió el río Como traía agua Chocolatosa Fuimos y checamos Cercos Fuimos a ver Cada caballo Que estuvieran bien Están bien Y ya fue todo Por el día De hoy Pero si se ofrece Seguir Trabajando a caballo Lo seguimos Depende de lo que Transcurra en el día Vamos a ver Si volvemos a montar O si hacemos Otra actividad Que viva la vaquereada Que viva Sonora Y que viva Baviácora Claro que sí